Música Mi nombre es Francisco Fernández, soy el director general y cofundador de Canaren Hospitality, que es la compañía operadora que gestiona el hotel y que ha creado la marca Mind. Hoy estamos aquí celebrando con el equipo del Instituto Tecnológico de Canarias el final del programa Turisme para conocer de primera mano nuestro caso y las buenas prácticas que hemos ido implementando en términos de sostenibilidad en nuestro proyecto. Los Telares somos una marca que llevamos muchos años trabajando en sostenibilidad y quizás eso es lo que nos diferencia de algunas otras empresas que han llegado al programa de Turisme y en nuestro caso lo que nos ha permitido es tomar una visión más fresca de lo que es la sostenibilidad ampliar un poco la idea que teníamos y bueno por supuesto trabajar en red con otras empresas con la misma filosofía la verdad es que ha sido una manera muy bonita de redescubrirnos como empresa sostenible. Estoy muy inspirado por lo que Mind Hotel está haciendo con la sostenibilidad y pensando no solo en cómo eliminar plástico sincluso, sino en cómo tratamos a nuestros staff, cómo engañarnos con la comunidad local. Y luego están haciendo eventos como el de hoy, que realmente trae a todos juntos para que podamos hablar sobre la sostenibilidad y el cambio sostenible. Soy Pilar Guerra, técnica del Departamento de Innovación del Instituto de Tecnología de Canarias. Con este evento queremos dar fin al proyecto Turisme con el que hemos tenido la oportunidad de conocer qué actividades están implementando las empresas canarias en temas de sostenibilidad también teniendo en cuenta el entorno y la idiosincrasia, tanto del patrimonio cultural como la sociedad en su conjunto. Gracias por ver el video.